El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, dio a conocer los avances del proyecto de la Carrera 20 en la ciudad de Duitama y manifestó que la próxima semana habrá una reunión para concretar detalles del mismo. Nosotros haciendo el trabajo casi de detalle del desarrollo del proyecto, encontramos que va dentro de los cronogramas establecidos y esperamos que en la reunión del 6 de octubre, que es la próxima reunión, podamos ya tener avance en lo que tiene que ver con la aplicación de Adokin en los andenes, la determinación del proceso adicional de la 20A y de esa manera poder entregar el proyecto completo, por lo menos en su primera fase, antes de terminar el mes de noviembre. Granados Becerra aseguró que ya se tienen varios adelantos, como ductos para colocar la red de servicios públicos, se cuenta con materiales para el proyecto, entre otros temas. A esta altura debíamos tener adecuación de redes domiciliarias de servicios públicos y toda la relación con servicios públicos, tanto con usuarios como con empresas, y eso ya se hizo, excepto alumbrado público que necesita un permiso de la electrificadora para instalar una subestación, pero ya están los ductos para colocar subterránea la red. Ya tenemos escogencia de material, selección de material, disposición de material y aplicado del material. La próxima semana iniciaremos con aplicación de Adokin en andenes y plazoletas y la primera semana de noviembre instalaremos la totalidad de la placa asfáltica en todo lo que tiene que ver con la 20A. Por otra parte, el vocero de la Mesa Técnica de la Carrera 20 aseguró que los trabajos han avanzado satisfactoriamente gracias al compromiso del gobernador. Nos tenemos que devolver hacia el año 2010 cuando se le dio viabilidad al proyecto, ¿cierto? Y hay un lapso de unos tres años con interrupciones, son alrededor de 11 interrupciones que ha tenido el proyecto y eso pues obviamente ha generado inconformismo en la comunidad. Y el inconformismo normal, porque se han visto afectados los predios, porque se han visto afectada la economía de muchos de ellos, porque se ha visto afectado el progreso de la ciudad, porque se ha visto afectado a Mercaplaza, la plaza de Mercado de Itama, la movilidad, es decir, la afectación ha sido muy grande en ese lapso de tres años. Entonces, pues obviamente es entender también el inconformismo que hay por parte de la Ciudad de Itama. Según Zuna, el avance de esta obra da un parte de tranquilidad para los duitamenses y manifestó que a finales del mes de noviembre se entregará terminada la primera fase de dicha obra.